Hay muchas áreas en nuestra vida, situaciones en nuestra vida que Dios permite pero no es su perfecta voluntad La gracia no vino a salvarte, la gracia no vino a abrazarte nada más y hacerte sentir perdonado, sostenido, protegido, amado, aleluya Con un futuro y una esperanza, no la gracia vino a desafiarte, la gracia vino a hacerte mejor persona La gracia vino a decirte que en tu fuerza no puedes hacer nada, que tienes que contar con la gracia de Dios para poder crecer La gracia vino a decirte que hay propósito, la gracia vino a decirte no te conformes a este siglo, renovate en el espíritu de tu mente La gracia vino a decirte que tenés la oportunidad, la posibilidad de ser como Él, como Cristo Hay poder, hay gracia, hay misericordia, podemos avanzar, podemos crecer Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios porque nada hay imposible para Dios Es refugiarse en la gracia del Señor